Este video presenta productos que Blan y Niki ayudaron a crear. ¡Pintemos los autos! Comencemos. ¡Se ve bien! Siguiente. Pintemos el tercero. ¡Me gusta este auto! ¡La, la, la, la! ¡Wow! ¡Plat! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¡Pintemos! ¡Wow! ¡Mi turno! ¡Wow! ¡Genial! Ok. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Estamos pintando autos! ¡Tengo una idea mejor! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Despierta! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eliado! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oh sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Oh wow! ¿Qué? ¿Es para mí? ¡No! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Me gusta la pizza! ¡Oh yeah! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vamos mami! ¡No puedo! ¡Es pesado! ¡No! 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 Le damos de compras a Vlad y Nikki punto com. Camisetas, mantas, máscaras y vasos geniales. ¡Séan como Vlad y Nikki y sean geniales! ¡Wow, genial! Este video presenta productos que Vlad y Nikki ayudaron a crear.